Danny D. Mark Entiendo que todo esto fue culpa de los dos Y a todo esto siempre hubo una solución Pero por cuestión de tiempo ya nunca funcionó Ahora me duele terminar lo que nunca empezó No sé qué fue lo que nos pasó Si todo era bello entre los dos Ahora lo nuestro ya se murió Esta será nuestra última canción Ya no puedo aguantar este dolor Ahora lo nuestro ya se murió Baby yo no entiendo qué nos pasó Pero hubo algo que dañó nuestra relación Ahora estoy tan solo dentro de mi habitación Pensando en lo que pudo ser y nunca se nos dio El tiempo puede que cure nuestras heridas Que tú dejaste dentro lleno mi corazón Yo pensaba que tú eras el amor de mi vida Pero simplemente nada de esto funcionó El ambiente se torna algo tóxico El tiempo a tu lado ya era muy monótono Lo que sentía por ti ya no era lógico Y al final todo se complicó Y el coro mami te lo dedicó Díselo Luis No sé qué fue lo que nos pasó Si todo era bello entre los dos Ahora lo nuestro ya se murió Esta será nuestra última canción Ya no puedo aguantar este dolor Ahora lo nuestro ya se murió Y aunque todo se murió Hablándote del corazón Yo te quería pa' algo serio Una mala decisión El destino se paró Nos dañamos los dos Ya será para otra ocasión Si te hice mal te pido perdón Pero esta vez ganó el dolor sobre el amor Si te hice mal te pido perdón Pero esta vez ganó el dolor sobre el amor Entiendo que todo esto fue culpa de los dos Y a todo esto siempre hubo una solución Pero por cuestión de tiempo ya nunca funcionó Ahora me duele terminar lo que nunca empezó No sé qué fue lo que nos pasó Si todo era bello entre los dos Ahora lo nuestro ya se murió Esta será nuestra última canción Ya no puedo aguantar este dolor Ahora lo nuestro ya se murió Oh, 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 oh